qué tal amigos y amigas trans fans este es truper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traemos a huge dragon este es de mech fans y pues nuevamente nuestros amigos de bikes and toys inc nos lo mandan para hacerle su revisión me sorprendió el el tamaño porque pues sabemos que omega supreme pues es un personaje muy grande ya que es una base de lanzamiento de cohetes y pues yo creo que como me comentaba este como me comentaban nuestros amigos de mech de gente de bikes and toys pues hace escala con figuras más pequeñas no como el otro de los bumblebee third party que hay por ahí este o un bumblebee así de chiquito no y como este que está de lo más es una figura muy versátil me dejó bastante sorprendido porque utilizan muchas piezas del mismo robot para hacer no nada más la base sino construir otra serie de de armamento que se ve bastante bien y pues aquí podemos ver que trae más accesorios por ejemplo estos cañones este que se vuelven a sí mismo brazos y ahorita los vamos a ver trae estos estas cajas que pues son como digamos contenedores porque de aquí al abrirse revelan este habitamentos que son utilizados por aparentemente unas figuras más pequeñas y ahorita pues vamos a usar al bumblebee este para ejemplificar porque en el instructivo vienen unas pequeñas figuras que me recuerdan a los micro masters en donde podemos utilizar estos habitamentos e inclusive tripular este cuate en un en uno o dos más o uno o más modos bueno este pues vamos a vamos a este a ver a este cuate primero y luego a transformarlo y vamos a checar ahorita la apariencia que tiene este pues se ve muy bueno como pueden ver y pues se preguntarán de qué tamaño es voy a aprovechar aquí a topspin que lo tengo ya transformado y pues este es el tamaño de este omega antes de continuar pues les voy a mostrar lo que es la caja para ir este viendo algo bueno pues este es el el artwork de estos cuates huge dragon se llama es el número 34 por acá vamos a ver algunos algunas cosas en chino eso si viene completamente en chino no viene instructivo el instructivo que trae no trae nada de inglés aquí de este lado pues vemos los aditamentos que les digo que traen que vienen en estos contenedores y aquí este la pequeña figura que tal vez la vendan junto con otra este parte de otra figura con de esta línea que mec mec este mec fan sacó bueno aquí atrás pues como les voy a mostrar podemos ver aquí los diferentes modos son uno dos contando el robot y la y la base pues son uno dos tres cuatro cinco seis son siete modos diferentes este podemos ver que la base se acomoda de dos maneras diferentes aquí este la que vamos a usar es esta porque es la la que voy a poner de ejemplo este bueno fue la que con la que practique la transformación pero pues este está está muy bueno bueno este vamos a ver la figura vamos a ponerla por acá la topspin lo vamos a dejar ya allá guardado y pues vamos a ver aquí este el plástico todo es plástico no tiene este piezas de metal está bastante bueno algunas piezas huequitas pero no importa estas son parte de otros aditamentos del robot que se utiliza vamos a subir la toma que utiliza vaya para el modo base vamos a ver aquí pues los brazos casi pueden girar de no ser por las las alas de acá atrás puede subir y bajar este girar el brazo completamente el codo pues lo puede doblar de esta manera lo mismo del otro lado este puede las tenazas por decirlo así puedes las puede abrir y cerrar sin ningún problema no tiene articulación en la cintura aquí lo podemos escuchar este esta pieza se me hace que está al revés no si está al revés vamos a abrirla para que pueda tener juego en la rodilla ahora sí del otro lado ya no lo voy a hacer va a ser por efecto de ok para que sepan el dorado va por fuera para que pueda tener rodilla ahí está la rodilla y abajo pues tiene juego en el pie para que se pueda apoyar en ángulo y pues ya escuchan este las articulaciones de de cuerda vaya ok este bastante bueno eh vamos a levantar un poco más la toma y acercarlo ahí podemos ver el verle la cara de y está ahorita vamos a a traerla aquí a frente plástico traslúcido ahí se ve la el detalle de la cara muy buen detalle muy bonito este muy propio de omega bueno pues vamos a proceder con la con la primera transformación de que ese de modo base que es la la que todo mundo este conocemos porque ser omega de g1 y para efecto parece efecto vamos a empezar quitándole las alas de aquí atrás las vamos a poner por acá pues de una vez de una vez las vamos a abrir así este para seguir armando lo que son las las este la ruta que la ruta que la ruta como se dice el canal la ruta por acá estos se doblan así y aquí vamos a poner asegurar estas piezas acá del otro lado vamos a hacer lo mismo casualmente del otro lado se hace lo mismo ahí está a este le vamos a quitar los dos brazos aquí ya tenemos el el cohete el cohete el cohete este vamos a bajar un poquito más me faltó mencionar que los el cohete las tenazas tienen un dedo cada tenaza ahí está y pues ya en modo eso no hace demasiado jajaja ahora es demasiado bueno ya va a ser al gusto del del cliente no vamos a ponerlo mientras por ahí esta cosa bajamos, sacamos de aquí y este cuate, vamos a abrir abrirlo de esta manera lo giramos y ya tenemos hecho el tanque ahí, que huele ya tenemos el tanquecito hecho y el tanque pues puede lo podemos poner aquí en las vías vamos a dejarlo por ahí ay, ya se me está olvidando bueno, este lo vamos a dejar así y aquí vamos a a tratar porque cuesta un poquito de trabajo vamos a separar esta pieza de aquí ahí está más vale maña que fuerza este creo que es para atrás así y luego giramos para el otro lado así se supone que queda así estos los vamos a subir los vamos a bajar más o menos así y aquí va a faltar un detalle para se supone que aquí bueno no se supone aquí van unos este unos aditamentos que ahorita no los voy a sacar porque de hecho son piezas pequeñas que son sirven de aditamentos vienen dos bolsitas con lo que podemos ver aquí son armas misiles hasta un cuchillo que pienso yo puede ser utilizado por uno de los de los muñequitos que se supone trae esta esta figura este por acá hay más aquí se ven unas tenazas y otros aditamentos que por ejemplo aquí van unos no en en otro de los modos va aquí como misiles que bueno lasers que pueden subir y bajar este estos como les digo no los voy a poner ahorita y pues bueno vamos a seguir aquí me dice el instructivo que esto lo ponga así ajá y aquí ya tenemos este armada ah pero me faltó de este lado acá esto se baja y sirve de como de de este de rampa y pues ahí vemos amigos que ya cumple lo que es este la apariencia de omega supreme de de g1 y pues este ahí cumple no el bueno aunque el como le digo este el el cohete se supone que va de lado en otro de los modos y estas piezas se acomodan se acomodan de diferente manera este pero bueno ahorita no lo no lo vamos a usar este como les digo son siete modos diferentes y pues va a ser demasiado largo el video además de que pues la mente no me va a alcanzar para para este para aprenderme todo para aprenderme todos los modos ya saben que está ahí que estoy medio medio chaburruco dirían los los jóvenes bueno este voy a aprovechar para pues de una vez utilizar otro de los modos y para esto pues voy a tener me voy a tener que auxiliar de aquí del del instructivo en el instructivo pues vienen especificados todos los los modos que se pueden que se pueden obtener con este cuate y pues ahorita vamos a usar un modo que es como una como una como una como una araña bueno este voy a tener a un lado ahí el el este el instructivo bueno este lo vamos a dejar aquí como estaba pero sin la punta del cohete este lo vamos a subir y viene algo interesante bueno en otro de los modos vamos a echarlo para adelante este se dobla desde acá más o menos así ahí está bastante dura espero que la misma dureza no lo haga romperse por dentro porque no es mío este estos pues van a bajar giramos así más o menos y va algo así más o menos ¿no? el asunto ok entonces este este vamos a mover un poquito de este lado para que se pueda ver este ahora aquí hay una pieza que el instructivo marca es esta de aquí que es no sé como una garra o no sé unos panels ahí en paralelo que no vienen por ningún lado este ah ya los vi es este o como está el rollo ajá acabo de de ver algo a lo mejor me equivoco y me da la sensación sensación de que no los había visto de que se zafan creo que sí ahí viene ahí está y es que se pone aquí ajá ahí está y hay dos de ellos ahí está no los había visto estaban y pues al mismo tiempo que tapan huecos de aquí se ve interesante bueno este les había dicho de unos cañones que están por aquí vamos a bajar estos y aquí se inserta y se baja aquí se inserta y se baja y ya tenemos un arácnito aquí un vehículo de cuatro patas o cañón como gusten y de nueva cuenta pues aquí sirve para que este cuate bueno el el robot que en el instructivo se ve pueda este voy a desmontar aquí el V por la cámara para que sea transportado ahí como se pueden dar cuenta el V ya está preparado hasta los dientes para utilizar el vehículo de doble cañón pues aquí se se puede subir bastante interesante la propuesta están utilizando sabiamente las las piezas de una figura que se desarma se transforma y lo que ustedes quieran este otro de los modos que me gustó y vamos a utilizar estos mismos cañones pero para este efecto tenemos que tenemos que esta tenemos que armar las las piernas y pues vamos a hacerlo hasta la otra como les mencioné como les vuelvo a repetir no voy a mostrar todos los modos porque ya sería un vídeo bastante largo y la mente no me da para tanto este este va creo más o menos por acá adelante lo que sí creo que me faltó fue mostrarles en modo en modo base recuerdan que estaba esto así pues estas cosas se abren y tienen ahí unos un color en color metálico rojo pues unos cañones un detalle muy bonito que pues me faltó mostrárselos que en modo base ya cuando está cuando está aquí el cohete se puede puede lucir no este bueno una disculpa por por ese detalle que olvidé bueno vamos a dejarlo este como estaba así y creo que así va más o menos el asunto ok ok y pues no estoy armando los hombros del omega supreme que es algo que que les decía hace rato que estas piezas se hacen hacia abajo de aquí se sacan unas manos medio simpático esto me recuerda a los por alguna razón me recuerda a los battle tech se llama no este a las valquirias de robotec no sé los brazos así se me figuraron a eso a ver ahí está del otro lado vamos a hacer lo mismo casualmente del otro lado hacemos lo mismo es algo que nunca se hace eso del otro lado es algo bien raro de hacer y ahí está ahí está y pues aquí arriba se supone que montamos al al piloto y pues tenemos ya un un walker no sé como como le quieran llamar un warrior walker aquí está el el instructivo aquí lo marca y vemos que aquí en la parte de atrás lleva unos unos lanz unos láser no sé unos cañones que pues se ponen aquí en esta parte de aquí y pues son los que están en la bolsita que ahorita no los ya dije varias veces que no los voy a utilizar pero pues ahí está se volvió un vehículo este un vehículo piloteable y pues vamos a a ver a ver si no se me olvida y si no pues para eso está aquí el instructivo no está difícil el el artefacto este pero pues tenemos que volver a quitar las las piernas me gustó por toda la versatilidad que le dieron a este cuate la verdad se lanzaron se lanzaron se ganaron un 10 estos chavos y este modo pues va así más o menos este se baja se voltea los ponemos así se voltea esta pierna es la que está dura ouch espero que no salga polvito que miedo aquí levantamos a las de acá y ya tenemos un cañón de protones masivos puros protones no avientan ni electrones ni ni megatrones tampoco aquí está y pues el instructivo dice acá que se abra y que esta cosa se va más o menos a las de acá y ahí está ahí tenemos un un cañón de de protones o neutrinos me late más una que sea energía de neutrinos no y pues acá este el el guerrero pues se sube allá atrás y pues utiliza ahí los los controles para para disparar si son protones lanza protones y pues está bastante singular no el el este ahí está está bastante singular el toda la versatilidad que le dieron faltan dos modos creo y este pues están estos estos contenedores que les había dicho hace rato tienen aquí dos muescas que pues hace que se que se pongan en el en el este en otro de los modos se los voy a mostrar aquí en el instructivo aquí van y este sería el otro modo este modo de aquí fue el que les enseñé este de acá sería la variante que es donde lleva este ah no estos modos van por separado este ya ya no se montarían acá ni acá pero bueno eh vamos a ver que hay adentro aquí adentro hay como no sé un un traje un suit que se supone puede ser utilizado así como saben como me recuerda a los este a los aditamentos que utilizaron en la película de Matrix Matrix creo que fue Revolutions que se montaba el se montaba el piloto a las de acá y podía este aquí trae un poste por aquí creo que es este y la idea eh como no tengo ese monito aquí eh pues la idea es que que sea utilizado como les digo como un traje no algo así no estoy no sé cómo va no sé cómo va les voy a mostrar aquí cómo se representan en el instructivo aquí se ve este que acabo de sacar el monito naranja es el que está aquí y hay otro que tiene como unas este como unas hélices aquí está y pues este está más o menos a este más o menos le hallo forma algo a las de acá ahí así y y pues creo que va digamos hemos montado el sujeto así y pues va volando ¿no? giran estas cosas cuesta trabajo debieron de haberle puesto alguna ruedita ahí para girarlas al menos pero apenas se puede tocar y girar pero bueno el detalle es que gira ¿no? y pues ahí está vamos a dejarlo por aquí estos vamos a guardarlas después y pues vamos a a regresar a su modo robot a Omega ya para para terminar recuerden amigos que esta pieza la pueden conseguir ¡ah! la pueden conseguir en Bikes and Toys Inc los detalles la información de ellos pues la van a encontrar en la caja de descripción aquí abajo recuerden que tienen meses sin intereses pago con tarjeta etcétera etcétera tienen dos sucursales para conveniencia de cada uno de ustedes para que acudan para que acudan a la ¡ah! está al revés para que acudan a la que esté más cercana a su domicilio o a su trabajo o a su escuela también recuerden que este venden aparte de artículos coleccionables ¿dónde está el tanque? acá está también venden este bicicletas venden juguetes de ejercicio mental puzzles puzzles y les acaban de llegar resulta que les acaba de llegar el les acaba de llegar el Devastator G1 así que pues láncense porque ya saben ya sabemos la mayoría que Hasbro sacó estas versiones de estas nuevas versiones G1 tal y como las conocimos nosotros los veteranos aprovechen inclusive está más barato que comprarlo en línea que en otras tiendas y yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para hacerse de ese de esa pieza tan buscada por muchos G1 de mi generación bueno pues este fue huge dragon de mechfans recomendadísimo y sobre todo para aquellos que procuran comprar figuras este g1 o bueno de personajes g1 pequeños pues ahí lo tenemos yo soy trooper y este fue huge warrior de mechfans gracias a nuestros amigos de bikes and toys inc nos vemos en el próximo video cuídense chao chau